Ok, Rico nos va a explicar cómo cruzar aquí el Mediterráneo o el Mal Muerto Ay, güey, está haciendo bolitas Órale, ¿puedes? Pásale, Mento, digo, Rico Tú, ándale Ándale, cruzale Tú, ándale En este momento, ¿ve? Ahí, Rico Ahí, Rico Ahí, Rico Ahí, Rico Ahí, ¿qué tal? Ahí, ahí, ya lo pide el Mar Muerto Porque hay otra, está pasando, está pasando lo ilegal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, sí, sí, sí Sí, sí, sí Chiste, si tienes que maravilloso el perro, está muy helado, está cabrón. Se regresaron a madre. Lo que antes queríamos cruzar, ya valió un modelo. El perro dice, venga, yo quiero pasar de ilegal, paque. Púzalo hasta allá. Dale, 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 dale. Just hoping that the blunt wouldn't pass me up. I used to ask for a sip of your syrup. I used to never walk around with the white cup. Now I drink 18 steaks from silver flakes. Girls ran in my face, others feeding me grapes. By the grace of God, I was given a job. To run to the red rain, white. So blessed in my chest, I buy my sex in South Wales. I'm going to trust my baby girl and rock the whole thing. Ah, I don't think I need drugs. I got a referral. Your head twirl to the sounds of the SP Max. Riding in the legs with a dog named Black. Southside to the north. Not the whole club boy and rock the whole thing. The white Porsche with the bulletproof door. Vamos a que sale. Yo voy a ir con mi teléfono bien. Y yo buenas personas, estamos sacándole video a Luma. Lo cual está aquí, conecta el porro. Estamos viendo las noticias del 4 Están hablando de Que ha subido el 15 Ha subido el Mundo máximo Allá tenemos a dos tortos Los que acaban de cruzar Aquí nadando Están un poco mojaditos No les dio frío tal vez Pero ahí van en chinga Ya nos vieron que los grabamos ¡La torre enemigos! ¡Gracias!